Sin duda pues, Marcarián sorprendió a muchos cuando desde el inicio pone a Carrillo, quien hizo pues su debut internacional con la Blanquirroja. Sí, sí, además cambió mucho el esquema porque el día anterior ya se había dado la formación donde no se consideraba Corso, no se consideraba Ayotún que no jugó, no es decir, hizo algunos cambios que al final, como lo va a decir en la conferencia, fue un poco para jugar diferente porque sabía que al rival se le iba a tirar atrás. O de pronto fue una estrategia, Naranjo, por ahí queda el tema. Bueno, por ahí que de repente estaba borrando algunos nombres, pero yo creo que se dio cuenta del rival y es por eso que cambió, digamos, esta estrategia. Pero escuchemos qué dijo el técnico de la selección tras el partido. A ver, me gustó cómo empezó el equipo, fue prolijo en la organización de la salida. Yo creo que hoy ha sido un buen paso y bueno, esperemos seguir así, ¿no? Creo que llegamos a un triunfo merecido, con un saldo negativo una vez más por el tema de las lesiones, pero bueno, estamos expuestos a eso, ya ahora, lamentablemente la idea que tenía yo era dar la lista ahora mismo, pero necesito tres diagnósticos médicos antes de cerrar la lista y por tanto no lo vamos a dar hasta mañana en la tarde. Son fricciones del partido, esperemos que nuestros compañeros se puedan recuperar y no sea nada grave, ¿no? Contento de que ganamos, contento de que la actitud del equipo fue buena, contento del rendimiento defensivo y consciente de que nos falta crear más, nos falta crear más situaciones de gol. Por suerte, Paolo, una jugada muy bonita, muy linda, con un pase precioso de Walter Viches, pudo concretar y nos vamos por lo menos con la alegría de una victoria. Importante porque la gente también se merece que la selección vaya agarrando confianza. El rival sí usó una violencia desmedida y lo lamento porque no nos dejó jugar, no nos dejó, a lo mejor hubiese sido mejor que nos atacaran, que nos crearan más problemas, pero bueno, ya está, se ganó, se ganó como había que ganar, con un gol cercano al final, como para romper con todo eso. No hay violencia, pero el duelo ha sido amplio entre las dos equipos. Es que no ha habido violencia, sino que ha sido un juego, ¿no? Porque es el nivel internacional. Es el nivel internacional. Ah, hay más de tres golpeados, pero los que más preocupan son Zambrano, Alvíncula y Ramírez. Son los tres que más preocupan. También Guerrero terminó golpeado, hay algunos más por ahí. Nosotros creo que empezamos bien, pero a medida que no concretábamos en acciones de riesgo, fuimos perdiendo confianza, perdiendo pases, y eso originó un poco la recuperación del balón del equipo rival en sus primeros 20, 25 metros, y algún contragolpe que un poquito le puso riesgo a nuestra valla. También la idea era ver algunos jugadores, o sea, era un partido que además de querer ganar, como es el objetivo de todos los partidos de fútbol, había que ver jugadores, había que hacer algunas pruebas antes de cerrar la lista, y en ese sentido el partido me sirvió, me dio información bastante buena. Bueno, vamos paso a paso, vamos contra Uruguay, e intentar hacer un esfuerzo enorme porque Uruguay es un equipo que también tiene una buena actitud, y una buena garra, ¿no? En el marco, o sea, uno espera que una despedida previo a una Copa América estuviera más completo, pero bienvenido, agradecimiento a la gente que vino, que estuvo cerca del equipo, que lo alentó, y a esa gente, qué más decirle que gracias por estar, gracias por el aliento, y bueno, hay que tratar de cumplir en la Copa América, ¿no? Gracias.